El Día de Al-Quds, Día de Jerusalén, por el nombre árabe de la ciudad o Día Mundial de Al-Quds, es una conmemoración anual celebrada en Irán y otros países del mundo desde su institución por el Ayatollah Khomeini en 1979, tras la revolución iraní, para la expresión de solidaridad con el pueblo palestino y de oposición al sionismo y al control israelí de Jerusalén, siendo este acto de completo antisionismo. El día se celebra en el último viernes del mes de Ramadán. Nuestras comunidades universitarias deben de ser ejemplos para alcanzar hoy y todos los días los principios y valores propios de una sociedad donde se erradique el colonialismo y el antiimperialismo. Este año conmemoramos el Día Mundial de Al-Quds, en una situación en la que la humanidad es testigo de uno de los mayores crímenes y genocidios de la historia. El Día Internacional de Al-Quds, iniciativa del Imam Khomeini, el gran fundador de la República Islámica de Irán, para llamar la atención responsable de todo el mundo hacia la cohesión palestina, además de ser una importante oportunidad para expresar la solidaridad integral y global con el oprimido pueblo palestino. En este día donde estamos conmemorando las luchas históricas del pueblo palestino y que nos encontramos en un momento histórico de la humanidad, nos llama a la reflexión porque los países del mundo que amamos la paz, las juventudes del mundo que amamos la paz, condenamos enérgicamente a las acciones injerencistas de los pueblos imperialistas que atentan contra la estabilidad de los pueblos del mundo, que atentan contra las familias del pueblo del mundo.